Se llama que bonito, que bonito es adorar a una princesa Vamos bailando al centro de la pista y eso dice Que bonito lo que ahora estoy sintiendo, que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus hogazos, saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito nunca quise tener lujos y dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito, que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Sabes amor Y esto va para ti chiquitita Nunca quise tener lujos y dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Y si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Me veas amor Pero que bonito, chiquitita Y ahí quedó por supuesto Que bonito Para todas las chiquillas hermosas Para todos los matrimonios Que están bailando en esta hermosísima tarde Con mucho cariño y respeto Que se la pasen de lo mejor Continuamos adelante con más ambiente Con más candela Para toda esta gente hermosísima